La trabajadora social Emilia Larrega participó de una capacitación sobre la intervención con niños, niñas y adolescentes a partir de los cambios normativos. Emilia Larrega fue como representante del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de Niños y Adolescentes de nuestra localidad. Estuvieron presentes en esta jornada el Subsecretario de Promoción y Protección de Derechos de Niñez y Adolescencia, Dr. Sebastián Gastelú. El día jueves viajé a la ciudad de Mar del Plata por una capacitación de intervención en lo que es niñez y adolescencia a partir de los cambios normativos. Se iba a tratar sobre esos cambios acerca de la ley del Servicio Local, que es la 13298, también acerca del procedimiento de adopción a partir de una ley nueva y también una ley que se modifica que es de violencia familiar, en cuanto a que en estas leyes va a intervenir el Servicio Local y por eso se realizaba dicha capacitación. Bueno, nosotros, bueno, se está trabajando desde el Servicio Local, se trabaja lo que es articulado, siempre con instituciones. En cuanto a la adopción, bueno, el Servicio Local con esta nueva ley va a intervenir en el hecho de que es de juntar, digamos, las pruebas y informes de diferentes profesionales para poder declarar, digamos, la situación de adopción de un menor. Igual lo que pasó en esta capacitación, que si bien eran esos temas los que se iba a tratar, hay una realidad que fueron que los servicios locales que estuvieron presentes y otras instituciones reclamaron la falta de recursos que están teniendo por parte de provincia. Entonces, un poco los temas que se iban a tratar no se vieron en la capacitación debido no solamente a la falta de recursos, sino también la falta de apoyo por parte de provincia de lo que es la Secretaría de Niñez. Frente a los reclamos, desde provincia dijeron que sí, que ellos van a tratar, que siempre hay que buscar las posibilidades de ver cómo se puede realizar la intervención a pesar de la falta de recursos que ellos mismos reconocen. El tema también es que, bueno, ellos ya de entrada plantearon que estaban en conocimiento de que hay falta de recursos, pero bueno, se trataron de abordar y dar soluciones en el momento a situaciones que han planteado los servicios, pero bueno, la realidad se ve es que los servicios locales no tienen recursos para trabajar. Bueno, nosotros acá en el servicio local de Maipú contamos con apoyo del municipio que nos da lo que es recursos humanos en cuanto a profesionales, también tenemos recursos materiales y en cuanto a otros servicios locales, lo que reclamaron fueron lo básico, por ejemplo, las hojas Resma, para poder imprimir los informes, al igual que algunos servicios no tenían internet, que es muy útil en cuanto a poder subir todos los expedientes al sistema. Son no solamente recursos humanos y muchos servicios, sino también recursos materiales. Sí, Maipú se encuentra muy bien gracias al apoyo del municipio, que es una realidad. Hay otros servicios locales que por pertenecer por ahí a partidos políticos diferentes, esto influencia mucho en cuanto a si el servicio es apoyado o no por provincia o por el municipio. No, la capacitación estaba anunciada a las 9 y media, sin embargo, bueno, estuvo la presencia del subsecretario de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, el doctor Gastelú, también se contó con la referente provincial de Secretaría de Niñez, la licenciada Mariana Pérez, que bueno, ellos estuvieron y se arrancó aproximadamente a las 10 y media y la capacitación duró hasta la una. No fue muy extenso y lo que sí nos dieron es material en cuanto a las leyes, cuáles fueron esos artículos que se modificaron y también respecto al sistema que utiliza el servicio para cargar los expedientes.